50% menos ganará el nuevo alcalde de Tlaquepaque, Alfredo Barba, según anunció el propio municipio durante su toma de protesta en el Centro Cultural del Refugio. Que me sea reducido mi sueldo como presidente municipal en un 50%. Además, los regidores del PRI también aceptaron reducirse el sueldo en un 20% como medida de austeridad y el alcalde invitó a los regidores de oposición a sumarse a la causa. Autorizando también la reducción de su sueldo en el mismo porcentaje que los regidores del PRI y del Verde Ecologista, como medida de austeridad y sacrificio que abona la estabilidad financiera y al impulso a programas sociales en el municipio. ¡Gracias!